13 pasos para elaborar tu plan de negocio, cómo promocionar eficientemente tu producto o servicio, identificar a tu cliente, mercado y competencia, y ventas para pequeños negocios, son algunos de los temas de los cursos gratuitos que ofrecerá Nacional Financiera y la Cámara de Comercio a pequeños comerciantes. Estos cursos de capacitación se empezarán a realizar a partir del 8 de noviembre en el marco de la Feria de Créditos de Nafin en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio. El objetivo en Nafin no nada más es financiamiento, las empresas para crecer y fortalecerse necesitan, entre otras cosas, capacitación. Por eso parte de lo que hacemos tiene que ver con buscar alternativas para lograr que la capacitación llegue a las primas. Tenemos varios mecanismos para esto, uno de ustedes posiblemente lo recuerdan, es la unidad móvil que estuvo en Mérida hace un par de meses, que recorre el país ofreciendo cursos de capacitación, otro es, tenemos una página donde se ofrecen cursos gratuitos de capacitación, que se llama Agente Capacita y es abierta al público general, ahí pudieran ustedes acceder a él y ver nuestra oferta de capacitación. Ahora, lo que estamos haciendo a partir de hoy, y gracias por la colaboración de la PANACO, son cursos presenciales aquí en la Ciudad de Mérida y en este primer paso vamos a ofrecer seis cursos. Los cursos son totalmente gratuitos y comenzarán a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, por la mañana del 8 de noviembre también se llevará a cabo la Feria de Créditos de Nafin. Lo que tratamos de hacer es que toda oferta crediticia de nacional financiera, que son créditos como Mujer Pyme, como Crédito Comen, para la industria de la construcción, para la industria de textil, para la industria del cuero y calzado, que lleguen y que tengan en un solo lugar que la banca venga a la PANACO y que puedan estar en un solo lugar comparando y teniendo acceso a estos financiamientos. Entonces, la idea de crédito, la lógica es que toda oferta de nacional financiera, la CANACO y nacional financiera, en conjunto con la banca, la ponemos a disposición de todos los empresarios y los emprendedores para que puedan venir y sería el día 8 de noviembre de 9 a 3 de la tarde. Con imágenes de Francisco Baeza, Línea Hernández, Notivision.